6 de la mañana con 33 minutos y si usted se está levantando de esta foto salir de casa le damos el informe para esta jornada. En el departamento de Cochabamba el día de hoy habrá pasajeridad esnubosa. En la ciudad de Cochabamba tenemos una temperatura actual de 12 grados, la misma fue de 8 y no va a saltar en la temperatura máxima de 23. Toma sus precauciones al trópico de Cochabamba, Villatunari, la temperatura actual para Villatunari es de 15 de grado, la misma fue de 16 y no va a saltar en la temperatura máxima de la temperatura máxima de 23. Trabajando de nuevo la temperatura para Villatunari, el chive, la gabineta, el charasmo, muy buenos días. El clima se comportará de esta manera, siendo subblados, la temperatura actual es de 11 grados, la misma fue de 8 y ahora de la tarde se veremos a una más alta de los días. También lo que pasa en el baile alto de nuestro departamento, quizás la temperatura actual es de 9 grados, la misma fue de 6 y ahora de la tarde se verá hasta los 20. La también tiene que ponerse de 12 días, hasta ahora, también se viene siendo especialmente desplazados, la temperatura actual es de 12 grados, el partido va a ser 6 y la máxima se verá hasta los 21. Atención a la ciudad de Cochabamba, porque de esta manera se comportará de clima los próximos 3 días. Iniciamos el fin de semana, el día de mañana, sábado, con cienos pasionalmente desplazados, la semana de la madrugada se verá en la misma de 7 y en la tarde de la tarde, entonces tenemos una máxima de 24. Domingo acabamos la semana, que es un sol radiante, al igual que el día de la tarde, la misma será de 7 grados y se repiten la máxima con los 24. Lunes, la primera semana de septiembre, sol radiante, máxima de 27 y en la mitad de la tarde, los dos días son un tínico de 7 grados, ese es el informe del tiempo que tenemos que más.